Música Me ha afectado mucho la falta de agua porque ahorita hay muy pocos peces y pescadores ya no hay muchos tampoco porque ya somos con todos los que hay porque como se acaba el agua pues se acaban los pescados también se van también empiezan otros tipos de conflictos cuando se inicia lo que es la reserva de la biosfera del alto golfo pues la cual se fue limitando más nuestro territorio, bueno nuestras áreas de pesca incluso pues hubo miembros del pueblo cucapac que fueron encarcelados Música A una certidumbre de protección de esta área tanto de flora de fauna y aparte acceder a proyectos gubernamentales Música Música